Con sus múltiples ríos y praderas, más que generosas, son para ti. Te obedezco, te quiero y te honro por sobre todas las cosas. ¡Lía, lía, lía! ¡Golpea la puerta que dejó pasar a la locura! ¡Ah! ¡Mierda, lía! ¡Ah! Asumiré la forma más baja que jamás hombre alguno haya asumido. Tu hermana es una malvada. ¡Golpea! 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 Soportaré el dolor hasta que el mismo diga basta. ¡Out the world! ¡Golpea! 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 Gracias.